Hola, ahora ya estoy en casa y he abierto el paquete pequeño que ponía para Patricia, ¿vale? Jaribo, las chuches, quita, mira. Machuches, machuches, un muñeco, con papetes, un collar muy bonito, una correa preciosa, un juguete, muchas gracias. Y el otro juguete me lo han cogido ya, un hueso, otro juguete que traía la caja, ¿vale? Ay, muchas gracias, de verdad. Mira. La pique. Muy bien.